Hola amigos, yo soy Diego Ávila Hola amigos, yo soy Diego Ávila y este es mi canal de YouTube, bienvenidos Hola amigos Hola, yo soy Diego Ávila y este es mi canal de YouTube, bienvenidos La verdad es que no sé qué hago aquí Estoy cruzando los brazos, o sea, estoy nervioso No sé qué hacer, no sé qué contar, no sé qué decir Y pues bueno, aquí estamos Hola, yo soy Diego Ávila, bienvenidos a mi canal y este es mi primer video Yo les iba a hablar el día de hoy sobre la ansiedad La verdad es que estoy más ansioso yo O sea, siento aquí como un nudo en la garganta, así como Siento que no hablo bien y que mi voz salga así Siento que mi voz no sale bien Quería hablar sobre la ansiedad por todo este tema del coronavirus Es algo que me ha sucedido, que me empezó a suceder mucho antes del coronavirus Pero que he aprendido a controlar Pues yo estaba pensando así un tema y estaba de Voy a hablar de la ansiedad, que es un tema que está pasando ahorita Que todo el mundo está teniendo seguramente No sé qué, o sea, de que mi exposición Y pues les voy a decir a los especialistas qué dicen para que se te quite la ansiedad Y yo voy a dar mi testimonio Pero después dije, o sea, ¿yo por qué voy a hablar de la ansiedad? No tengo ni idea de cómo expresar eso No soy psicólogo, no soy médico como para hablar de eso Pero no, no voy a hablar sobre eso Estoy muy nervioso y la verdad es que tengo miedo Eh, siento que me falta el aire No tengo coronavirus, o sea Tengo miedo de estar aquí Aunque estoy solo, o sea, me estoy grabando yo Pero siento como un miedo de pensar en quién va a ver este video En qué van a pensar de este video, o sea, ven Es algo muy imbécil, la verdad Creo que es como, güey, ¿qué estoy haciendo? No, no, subir esto, no lo voy a hacer O tal vez como, güey, ¿qué tiene? No pasa nada, o sea, basta, ¿no? Es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo Y la verdad no me veo en todo O sea, por miedo, por prejuicios míos Y justo algo que está sucediendo O al menos a mí Es que he estado tratando de cambiar muchas cosas en mi vida Para mejorar conmigo mismo Estoy atreviendo a hacer cosas Las cuales tenía la inquietud Como que sentía esa cosquillita de Hazlo, hazlo, hazlo Inquietudes que he tenido desde mucho tiempo Y creo que no solamente ahorita He intentado o he salido de mi zona de confort Según yo Y yo no estoy como tan en mi zona de confort Pero al final sí O sea, esto es algo que quería hacer desde hace tiempo Y pues eso me genera miedo Como, güey, no, no lo hagas ¿Qué voy a hacer? Me doy cuenta de que pues son más excusas Que realmente suceda algo Por el cual no lo puedes hacer O sea, según yo Era por falta de tiempo Por falta de X cosa O sea, al final Lo único que me detenía era yo Y mis prejuicios Y mi miedo O sea, X, ¿no? Y pues nada Hoy les vengo a hablar de la vida Atreví a hacer esto Porque tengo un compañero Que conocí a un musical Me identifiqué muchísimo con él Y justo, o sea, algo que decía era como de Por muchas u otras cosas No me atreví a hacerlo Llevaba siete años intentando Justo, más o menos Es como el tiempo que yo también llevo ¿Qué quiero hacer? Pues él empezó su canal Días antes estaba hablando con una amiga Le dije Bueno, mames Tú deberías de hacer un canal de YouTube Porque eres muy cagada Y porque siento que La armarías A la casualidad Que otro amigo me dice Tengo un proyecto bien padre Quiero hacer un canal de YouTube Y no sé Me dio la inquietud Y ahí va Diego de Copión A hacer su canal No, simplemente Pues son inquietudes, ¿no? Que uno tiene Y lo padre es que Pues él empezó su canal Se van a hacer Por ejemplo Este amigo Que conocí en un musical Hasta me cuenta los días Es como de Güey, ya llevas once días Y no has hecho nada Este, se llama Eliazar Vilo Síganlo en su canal de YouTube Así lo pueden encontrar Y creo que se presta Para hablar del miedo O sea, el miedo A hacer las cosas Que quieras hacer Y justo es algo Con lo que yo He luchado mucho tiempo He tratado de De vencer mis miedos De vencer Los demonios que yo tengo Sí, o sea Los miedos que yo tengo Para poder conseguir O lograr las cosas Como un amigo Hace poco hablábamos Y me dice Ay, es que yo me quiero ir A tal lugar Quiero vivir allá Y quiero experimentar la vida allá Pero por una cosa u otra Pues se detiene ¿No? Y le dije Güey, hazlo O sea, no tengas miedo Si no funciona Pues ya O sea, no pasa nada Al menos lo intentaste Lo probaste Lo viviste Fracasaste Y a ver qué onda Mucho del miedo Tiene que ver justo Con el fracaso Al menos en mí Sí es como eso Pero el fracaso Al final Te ayuda a crecer Y a hacer algo mejor A tener experiencia Para lograr otras cosas El miedo Te detiene a hacer muchas cosas No tengan miedo A hacer lo que quieren Mucha gente Siempre me ha visto Como una persona Que hace lo que quiere Claro Pero hay muchos sueños Y muchas cosas Que no hago Porque O sea, es como Inseguridades tontas Y son prejuicios Tontos propios O sea, güey, no ¿Qué van a decir de mí? Van a hablar de mí De esto, de esto, de esto Y creo que ahorita Me estoy exponiendo A tal grado Que gente va a comentar Y va a hablar Y va a pensar O sea, ni me conocen ¿No? Pero justo O sea, creo que ese es el punto No importa lo que hablen Lo importante es hacer Como lo que tú quieres Y llevarlo a cabo Y luchar por eso Me he puesto Tratar de luchar Por lo que yo quiero Y por mis sueños Justo en algún momento Tuve miedo A soñar A soñar lo que yo quería hacer A soñar en grande A pensar en grande Porque siempre he tenido Como una imaginación Así de Sí, voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y voy a Pero una cosa es Pensarlo y a otra Es como accionar Para hacerlo Entonces básicamente En algún momento dije Güey, basta O sea, deja de soñar así De estar idealizando Cosas que no van a suceder O que puede que sucedan Pero va a estar muy cabrón Que suceda Y mejor ponte a hacer la vida Que todo el mundo te ha dicho Que tienes que hacer Algo de miedo Que tenía también Decía Güey, como para qué voy a hacer Un canal de YouTube Sí, hay tantísimos ¿Y cuántos canales he visto Que hablan de este tema? Pero creo que lo importante es Tú cómo lo transmites Y cómo empatizas con las personas Y bueno, creo que lo más importante Es ser uno mismo Decir lo que uno siente Lo que uno piensa Ser honesto consigo Creo que de ahí es De dónde viene Como esa parte de Quiero hacer esto Quiero lograrlo O sea, es lo que me gusta Es lo que me apasiona Es lo que me llena Lo que me hace feliz Principalmente eso Tenemos que pensar Qué nos hace felices Qué nos llena Qué nos hace sentir bien Tal vez un egoísta Pero tenemos que ver por nosotros Porque nadie más que nosotros El miedo solamente detiene El miedo solamente paraliza Hacer cosas El miedo es un mecanismo de defensa Que sirve para accionar En situaciones de riesgo Pero estas No son situaciones de riesgo Pero tienes miedo Porque muchas cosas A tu alrededor Te le inculcan Todo el mundo va a estar hablando Todo el mundo va a opinar Todo Pero eso no importa Al final Lo que importa Eres tú Lo que tú crees Lo que tú piensas En lo que tú sueñas Lo que tú quieres Pues nada A vivir la vida Este es mi primer video Denle mucho amor Compártanlo Si se sienten identificados Con esto Pues nada Estos son mis consejos Porque Diego Porque Diego es amigo Pero bueno Espero que algo Les sirva A alguien Y pues si se sienten Identificados Compártanme ahí En sus comentarios Si güey No mames A mí también me pasa eso Y yo también Oye eres una basura Hermano O sea ¿Por qué estás haciendo eso? Qué horror Ya saben Denle like Compártan Suscríbanse Que no les quita nada Es gratis Síganme en mis redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como Diego Avila MX Y ya O sea en Twitter No digo nada Y no sigo nada Twitter se ha transformado En el portal porno número uno Facebook X Me da lo mismo Puede ser una página de Facebook Y ahí me pueden encontrar De alguna u otra manera Espero en próximos videos Para ustedes Mi bonito espectador Y originalmente Pues la idea que yo tenía Como de hacer este canal Pues es afuera Estar en la calle Que pues espero pronto Pues lo podamos Lo podamos hacer Y me acompañen En su abertura Muchas Muchas gracias Por ver este video Besos Pues qué más Qué más les hablo Oigan Creo que ya acabé No Ok Seguro lo voy a subir Esto como en En dos meses O algo así Ay los perros Estamos a 30 de hoy Ok Y seguro lo voy a subir Hasta Ya ven Y seguro lo voy a subir Hasta dentro de Un año O qué sé yo Adiós 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 Adiós